El Petrobras Transchaco Rally 2016 llega a ustedes gracias a Petrobras, el desafío es nuestra energía, personal, hagamos que todo suceda Auspician, Shot and Go, Toyota Semana de preparativos de cara al Petrobras Transchaco Rally 2016 La carrera más emblemática de nuestro automovilismo cumplirá su cuadragésimo tercera edición aunque son 45 años de vigencia, ubicándola como una de las competencias más tradicionales del mundo Los organizadores del Touring y Automóvil Club Paraguayo establecieron como es costumbre tres etapas en suelo chaqueño, con un formato muy parecido a las pruebas de la región oriental en la primera y tercera etapa, en tanto que la segunda prevé tramos que mantienen la esencia típica de la carrera con caminos difíciles, talcal y pasando por picadas un tanto cerradas como la famosa Picada 40 El recorrido total este año tendrá una extensión de 2.113 kilómetros entre pruebas especiales y enlaces con epicentro en la ciudad de Mariscal Estiguerribia a partir del final de la primera etapa Tras el reconocimiento de la ruta hecha en la semana anterior los pilotos se aprestan para las pruebas oficiales a realizarse este miércoles 21 de septiembre desde las 10 horas en el Autódromo de Capieta será el primer contacto de los competidores con sus respectivas máquinas con las cuales rodarán en las pruebas de clasificación del próximo domingo son varios los que van a realizar este trámite debido a que es importante llegar con la puesta a punto ideal por la mañana estarán los autos de tracción simple y a la tarde los 4x4 prosiguiendo con la programación previa el sábado 24 los autos deben presentarse para las verificaciones técnicas y administrativas a cumplirse también dentro del predio del Autódromo desde las 8 de la mañana mientras que el domingo todo arrancará a las 10 el último ganador de la pole en el circuito doble fue Gustavo Saba con su Skoda R5 el año pasado mientras que la carrera la ganó Alejandro Galanti a bordo de su Toyota Corolla Super 2000 en cuanto a los inscritos este martes cierran definitivamente las anotaciones el Petrobras Transchaco Rally 2016 llega a ustedes gracias a Petrobras el desafío es nuestra energía personal hagamos que todo suceda auspician Shot and Go Toyota hay gente que dice que en Paraguay hay nomás luego gente caigüe que nadie se preocupa por los demás que la gente no quiere trabajar que no se puede salir adelante y que nadie dice nada estos son los que no se quejan porque están demasiado ocupados haciendo que las cosas pasen hagamos que todo suceda llegó la nuda Fortuner totalmente renovada sofisticación para la ciudad y potencia para la aventura se ponen como Jet de México no se jest o pero además más o menos que la gente no quiere y así es que no sea que la gente no quiere seizations